Cero, contestador. Gracias. Hola, hola. 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 José Luis, por favor. Sí, ¿de parte de quién? De parte de Ingeniero Saldaña. Sí, a ver un momentito. Vamos, ¿no? Felicitas, Saldaña. Consurpación de títulos y honores. Hola. Hola, ¿con el arquitecto? Sí, ¿quién habla? Ah, señor. Yo soy un comisionista de Pergamino. Sí. Y usted hizo una instalación de una cocina, equipó una cocina. Es su especialidad, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y este señor quisiera ver cómo hace, porque en realidad las puertas, especialmente las puertas, no sé si habrá sido por la humedad, pero se hincharon y no cierran bien. ¿Pero la instalación de dónde? En una cocina que usted hizo en Pergamino. No, no, no. En Pergamino yo no trabajé nunca. No. Perdóname, señor, porque usted la haya hecho mal, no se abra ahora, dígame la verdad. ¿Usted sabe...? No, pero yo le estoy comentando, simplemente. No, usted no me comenta. Usted me dice que no la hizo. Usted la hizo. Usted sabe bien, José Luis, que este hombre, cliente suyo de toda la vida, espera que usted le dé la solución. No, hable, José Luis. Señor, ¿qué está? José Luis, me dio la impresión que este señor se retiró. Yo vengo de Pergamino con un laburo loco y este mierda me corta, me parece. José Luis, no estás allí. José Luis, anda a hacer pis. Gracias.